Era la magnífica voz de soprano de Kathleen Battle, acompañado por el piano de Margot Garrett, interpretando el vocalice y aquí está bien dos composiciones de Sergey Rachmaninov. Sintoniza Clásica, 103.3. Sintoniza Clásica, 103.3. Sintoniza Clásica, 104.3. Secretos milenarios y a veces hasta un poco de magia. Pero los beneficios de consumir fibra dietética natural no son un secreto, ni tampoco magia. Para perder peso, no lo dudes. Ayúdate con Slim NASA. No deje de escuchar Notas de Europa, todos los miércoles a la 1 pm, retransmisión los sábados a las 12.45 pm. Solo en Radio Clásica, 103.3 FM. Calpataru ha innovado su menú. Especialistas en el área de nutrición recomiendan que el desayuno debe ser rico en los lácteos, cereales, frutas y otros alimentos que nos benefician en mejorar el rendimiento intelectual. Desayunos exquisitos, de acuerdo a su gusto. ¿Qué le parece unos florentinos Calpataru? A base de crema de eneldo, tomate cherry, huevos frescos, hierbas aromáticas y un recién horneado pan integral. ¿O le gustaría un green omelette? ¿O prefiere un yogurt con frutas? Desayunos en Restaurante Calpataru, deliciosos, complacen su paladar. Restaurante Calpataru, en Calle La Mascota, número 928, Colonia Maquilisguat. Conocer un nuevo idioma nos permite enriquecer la vida, experimentar nuevas ideas, beneficiarse de la diversidad cultural mundial. Aprender italiano es toda una experiencia y aprenderlo en la Dante es tu mejor elección. Italia es reconocida por su arte, su cultura y por tantas, tantas cosas que la convierten en uno de los países más bellos del mundo. Aprende italiano en la Dante y enriquece tu cultura. Te certificas en un nuevo idioma y amplías tu currículum. La Dante San Salvador es una institución de prestigio, con trayectoria de más de 133 años, con más de 500 escuelas y presencia en más de 80 países. La Dante es un centro certificador de exámenes internacionales de la lengua italiana. Estudiar un curso de italiano en la Dante en un entorno divertido y estimulante es una gran experiencia. Regístrate a tu primera clase gratis y descubre algo nuevo en cada clase. Búscanos en Facebook como la Dante San Salvador, en Instagram como la Dante de San Salvador, o escríbenos a nuestro WhatsApp 7289-0950. Slim Nasa, te pinta en Walmart y en farmacias de prestigio. En caso de tos, toma Bronco Helix, la fórmula natural de Edera Helix. Y ahora el nuevo Bronco Helix E, con vitamina C que refuerza tu sistema inmunológico. Calivia la fórmula y refuerza tus defensas. Geria Sil H7, multivitamínico con minerales y ginseng. Geria Sil te vida. Y aunque no tengas 40, Geria Sil también es para ti. Una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Hola, soy Cintia Cosio y te espero los martes y viernes de 5 a 5.30 en el programa Pasión por el Piano. Este programa llega a ti gracias a Farmacéutica Rodim. Disfruta del recital de Arpa Paraguaya y sus diferentes géneros de música a cargo del artista Joel Ramos Jr. Quien interpretará temas como Cascada, Sabor a mi Cumbia con Arpa, La Lambada, Moliendo Café y muchas más. A presentarse este sábado 12 de agosto a partir de la tarde en Plaza Calpataro. Calle La Mascota, número 928, Salvador. Valor de la entrada al recital, 10. Los esperamos. Puedes perderte el Open House de Academia Europea en modalidad virtual y presencial. Tú eliges. Tenemos una sorpresa para ti. Si te inscribes durante el Open House, podrás disfrutar de un descuento adicional que no querrás dejar. Así que marca en tu calendario durante el mes de a nuestro Open House. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, sitio web o escríbenos a WhatsApp al 74444444. ¡Inscríbete ya! Academia Europea, número uno en idiomas. ¿Le gustaría participar de los diferentes sorteos para conciertos, presentaciones de ballets, grandes orquestas, solistas, entre otros? Síganos en Facebook y entérese del yacer artístico-cultural. Encuéntrenos como Radio Clásica El Salvador 103.3 FM. Y tendrá la oportunidad de participar en el sorteo de boletos para diferentes espectáculos nacionales e internacionales. Recuerde, síganos en Facebook como Radio Clásica El Salvador 103.3 FM. Radio Clásica presenta Encuentros con Roberto Salomón y David Rocha. Un conversatorio sobre la trayectoria profesional de Roberto Salomón. Conducido por Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Con los invitados Roberto Salomón y David Rocha. A realizarse en Plaza Calpataru, calle Lamascómero 928, San Salvador. El próximo 21 de agosto a las 7 de la noche. Entrada gratis. Creemos en la libre expresión. Creemos en la belleza. Creemos en el arte. Creemos en el protagonismo infantil. Creemos en los valores humanos. Creemos en mente, cuerpo y alma. Creemos en la unidad y el amor. Creemos en nuestro país, El Salvador. Sistema Radial. Mundo Clásica Iupa. Cultura Radial. Cultural. Un servicio informativo de Radio Clásica. Música, artes escénicas, artes plásticas, literatura. Qué hacer y a dónde ir. Todo un universo cultural. Infórmese de lunes a sábado en los horarios estelares. 6.30 AM. 12 de mediodía. 7.30 PM. Cartelera Cultural es un espacio abierto y gratuito. Es un prestigioso y antiguo colegio religioso para mujeres en San Salvador. En 1979 se dan una serie de asesinatos y un secuestro que pone a prueba la capacidad de los protagonistas para descubrir la verdad. 1979 es otra de las novelas históricas de la escritoria estadounidense salvadoreña Mireia de Wallens. De ficción detectivesca, basada en hechos reales, que se desarrolla en el marco de los sucesos políticos de 1979. A la venta en librería UCA y en Amazon, tanto en e-book como impreso. Clases de yoga y meditación dirigida a hombres y mujeres de todas las edades en Plaza Calpataru con Claudia Celedón. Cada día más personas en el mundo se benefician con las técnicas de respiración que ayudan a oxigenar su cuerpo, haciéndole sentir saludable. Que junto con la meditación y el control de estrés le harán sentir cada vez mejor. Yoga en Plaza Calpataru los días lunes y miércoles de 8.45 a 9.45 de la mañana. Inscríbase ya al 2263-1204 o visítenos en Plaza Calpataru, calle la número 928, Colonia Maquiliscuat. 23-1204. Le esperamos. Cuando el diablo llegó a mi calle es la novela histórica de la escritora estadounidense salvadoreña Mireia de Wallens, manera en que los habitantes de una ciudad latinoamericana interactúan y se interrelacionan. En un territorio de creencias místicas, la cercana y la violencia forman parte de sus patrones conductuales, afectantivamente no solo a las mujeres y a los menos fuertes, sino también a la infraestructura de la ciudad. Cuando el diablo llegó a mi calle, está a la venta en librerías UCA y en Amazon, tanto como impreso. En este inicio de año, disfrutados en el Palacio Nacional. De nueve de once de la mañana a cinco de la tarde. Fiernes y sábado de once de la mañana a diez de la noche. Domingo de diez de la mañana a seis de la tarde. Valor de ingreso salvadoreños un dólar. Centroamericanos y extranjeros residentes, tres dólares. No residentes, cinco dólares. Estudiantes con carnet vigente, personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de doce años entran gratis. Y recuerde que siempre se aplica el protoseguridad. Un inimaginable relato basado en hechos hiperreales que ha marcado a generaciones de estudiantes de medicina. Una ventana que muestra una lucha constante por salir adelante. Medio escaso de oportunidades, de desigualdades. Abonado con resentimiento social. Regado con sufrimiento. Una prueba de dolor y coraje que se envuelve dentro de un hospital público de Elsa. Y sus alrededores entre 1986 y 1909. En medio del conflicto armado más sangriento de la historia cuscateleca. Encontrará en Reru, Memorias de un internado. La novela histórica escrita por la escritora estadounidoreña Mireia de Wallans. Que se encuentra a la venta en librerías UCA y en Amazon. Tanto en e-book como impreso. La creadora es vigilancia despierta. Tensión hacia el futuro y transformación del presente. Por ello, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. UCA se sigue es cultivar la cultura del pueblo salvadoreño desde todos los campos de su actividad. Investigación, docencia y proyección social. La trayectoria y experiencia han generado universitaria propia. Excelencia académica, prestigio y dar. Todo bajo la inspiraná. Que orienta hacia una visión transformadora de la sociedad. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Continúa forjando profesionales para un nuevo El Salvador. La Alianza Francesa San Salvador, celebrar su fiesta nacional contigo. Vive la France. Inscríbete a los cursos de francés en horarios intensivos matutino y los vespertinos. Y obten un ciento de descuento en tus cursos hasta diciembre. Además, el descuento de treinta por ciento, La Alianza Francesa te ofrece una beta para su primera certificación si te inscribes ya. Únicamente para nuevo ingreso. Si quieres más información, búscanos en redes sociales como Alianza Francesa San Salvador o llámanos al veintiuno treinta y tres cincuenta y siete. No esperes más. Aprovecha esta promoción e inscríbete. Cartelera Cultural es un espacio abierto y gratuito. De Antonio Vigaldi disfrutaremos ahora del concierto en grosso y menor con los solistas de S.